Hoy te voy a enseñar 10 parques que se encuentran en Lima Metropolitana, a los cuales puedes ir a pasarla bien. El primer parque de esta lista es Loma Amarilla, se encuentra en el distrito de Surco. Aquí puedes hacer ejercicio y aquí hay máquinas para ello, puedes hacer también picnic o venir con tu mascota a pasear. El segundo parque y uno de los más visitados es el de la Amistad, al igual que Loma Amarilla se ubica en el distrito de Surco. Lo que más resalta de este lugar es su gran arco morisco, además puedes pasear en bote por 3 soles, eso sí, no está permitido el ingreso de mascotas. El tercer parque y uno de los más asombrosos que hay en Lima es el circuito mágico del agua. El costo de ingreso es de 4 soles por persona y lo que más llama la atención son sus 13 hermosas piletas. El siguiente es el parque de la felicidad o más conocido como el pentagonito y se ubica en el distrito de San Borja. Aquí muchas personas vienen a hacer sesiones de fotos y también a casarse, eso sí, pidiendo previamente un permiso. El parque ecológico de la Molina es uno de los pocos lugares que existe para hacer trekking en Lima Metropolitana. No es necesario ser experto en las caminatas para poder recorrerlo. Si quieres saber cómo llegar a cada uno de estos parques te voy a dejar los links de cada uno en la descripción de este video. El parque del aire es el siguiente lugar que te recomiendo para ir. Aquí podrás ver aviones y helicópteros que fueron utilizados por la Fuerza Aérea del Perú en conflictos bélicos. Este no tiene un costo económico de ingreso, sin embargo para poder acceder a él debes de llevar dos botellas de plástico que se puedan reciclar. El siguiente parque es Voces por el Clima, al igual que el parque del aire se ubica en el distrito de Surco y para poder acceder a él también debes de llevar dos botellas de plástico. Este es el primer parque temático sobre el cambio climático. Aquí puedes aprender de forma sencilla e interactiva las consecuencias del calentamiento global. El parque Ramón Castilla se ubica en el distrito del INSEE. Es uno de los pulmones ecológicos de este distrito y puedes recorrerlo libremente. El parque de los anillos se ubica en el distrito de Ate, no tiene un costo de entrada y cuenta con extensas áreas verdes y una pequeña laguna donde puedes pasear en bote. El último parque es el de la muralla, cuenta con un aviario y una minigranja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!